El ingeniero Carlos Valdés, que es presidente de la Juventud del PRM, va a conversar con nosotros en breve. Pero ahora mismo, Miguel Ángel de los Santos y Francisco Tapia, ellos son miembros de la Asociación de Desarrollo Apícola. ¿Cuál es la situación? Bueno, buen día para todos. José, mucho respeto. No hay para tu orden, hermano. Este programa es tuyo. Vamos a aprovecharle. Con Eury también. Un placer, hermano. Vamos adelante, vamos adelante explicando. Bueno, el tema es que somos apicultores. Francisco y una comitiva no vinieron todos, pero somos una buena parte. Muy bien. ¿Dónde desarrollan su... En la victoria. En la victoria, en Santo Domingo Noche. Ayer el proyecto. ¿Qué pasa? Cuando Danilo vino al poder, su visita sorpresa fue lo que lo popularizó. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que si un proyecto te va a dar, como dice José Lalo, a cierto tema que yo coordino con él siempre, usted tiene que tener como algo concreto cuando se dé. Bueno, y en caso que pase algo, como estamos pasando nosotros ahora, el proyecto se formó. Esa persona que formó ese proyecto, son unos cuantos, eran como siete hoyos, ¿no? Como siete hoyos. Sí. Pero ahora, da más figura a un solo, porque el proyecto, una cosa es como usted lo ve, pero también tiene que pensar, como dice mamá, hay que pensar en el pollo y el moquillo. Sí. Mira ahora, es muy bueno hablar. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Pero ahora que estamos abajo, somos nosotros. ¿Y qué pasó con el proyecto? Estamos en el proyecto. Yo estoy de acuerdo, yo estoy en la deuda con ellos. Yo cogí el proyecto. ¿Quiénes son ellos? Yo no entiendo qué es lo que te explica. ¿Qué es lo que pasó con el proyecto? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, Danilo, dio un proyecto a Pícola. Ellos le formularon un proyecto. ¿Cuánto Danilo le dio a usted? Ocho millón y medio. Ocho millón y medio. ¿Y qué pasó con esos cuartos? ¿Qué hicieron? Ellos nos repartieron a los apicultores, no sé cómo, yo me dieron en equipo cincuenta y siete mil pesos. Yo te acuerdo. ¿Cuánto? Cincuenta y siete mil pesos. ¿Y a ti? A mí me dieron siete mil. ¿Peso? Setenta y cinco. ¿Para hacer los panales? No, no, eso fue en equipo. En equipo. ¿Caja? La caja. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿En qué año fue eso? En el 2016. En el 2016, ok. ¿Y seis años después? ¿Qué ha pasado con eso? Yo le, en ese mismo proyecto, yo le iba a vender los insumos, vamos a poner abejas. Pero ellos pensaban una cosa, pero no es como usted la cree. Hay cosas que usted se mete y no sabe cómo salir después. Ok. Es muy bueno hablar con papel o algo, pero cuando está metido adentro, no es igual. ¿Qué pasó? Yo le estaba vendiendo una colmena, primero le vamos a hacer un contrato de cien colmenas. Él me lo iba a pagar mil pesos, ellos me iban a dar los insumos, la lámina, cuerpo. El trato era que yo iba a ir a sacar los enjambres, eso se llama hijo, sacarle hijo a la colmena. O sea, los núcleos. Los núcleos. Sacarle hijo a una colmena, pero era en los apiarios de los miembros. Cuando yo arranqué con el proyecto, ninguno de los picultores, en caso de él, las colmenas que ellos tenían, no calificaban para sacarle hijo. Ok. Yo no pude hacer el trabajo, entonces ellos me deben ochenta mil pesos, porque yo les entregué veinte colmenas. Es como que yo te debo y tú me debes. Y no eran a mil pesos las colmenas. A mil, cien colmenas, cien mil. Yo les entregué veinte, ochenta me deben. Sí, porque ellos te habían dado veinte. Veinte. Ok. Entonces, para no oír todos los días de que el banco agrícola, ¿cómo se llaman? El banco agrícola, que era que tenía el nombre de ellos, hicimos amistablemente, me dice el hermano mío que yo le soy un palomo, así mismo me dijo él. Sí. Roberto, ¿tú lo conoces? Sí, lo hiciste de boca. Fui con el banco agrícola, sacamos cien mil pesos, yo, como se dice así, ignorantemente, así como, sencillamente muevo una vez, cojo mi veinte y le doy su ochenta a ellos. Ay, caramba, ¿no firmaste nunca recibido? No, salió el nombre mío, el voucher del banco. Mierda, la responsabilidad fue tuya y los cuartos de ellos. Pero yo sé, entonces cuando yo voy al banco a averiguar, yo no figuro en el banco en nada. ¿Pero cómo que tú no figuras en nada? No, el banco agrícola no. Yo voy al banco y me dicen, no, tú no figuras aquí en nada, yo tú no debes en nada. ¿Y quién lo debe? Entonces ahora yo debo a la asociación, pero entonces ellos me quieren cobrar a mí, pero en el banco yo no figuro en nada. Entonces nadie me quiere apoyar. Voy, que él está testigo, no voy a vencer a nombre, fui una varia emisora. Una pregunta. ¿Y cuál es el problema suyo? El suyo, ¿cuál es? Explícanos. Bueno, a nosotros. Al micrófono, pégase. Porque el tuyo está fácil, ¿eh? Porque tú produces miel, ¿verdad? Actualmente. Pero yo digo que yo no le voy a pagar, yo dije que no le voy a pagar, porque el proyecto no funciona. Dile la foto. ¿Cuál es el problema suyo? Que el proyecto no funciona. Se lo invadí en el terreno, están invadidos. Coño. Mírala ahí. Ese, Mojica, es uno de los miembros. Entonces ahora, como se salieron del proyecto de apicultura, ahora son, mírala ahí. Picicultura ahora. Ahora es vendedor de productos, pecadores más devueltos, por decir. Bueno, adelante. Se lo estamos. Al micrófono, pégase. ¿Cuál es la situación? Bueno, la misma. Prácticamente, esta situación viene siendo que ellos están cobrando, es decir, demanda de abogados y esas cosas. Ellos le están cobrando deudas que tienen ustedes con la relación. Sí. Entonces, por lo menos, ese proyecto ha sido fallido. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un listado de una cantidad de gente que no lo hay de apicultores. Sí. O sea, ese listado, ¿qué es? De los miembros que yo recuerdo. De los miembros. Pero en ese listado no eran todos apicultores. ¿No son todos apicultores? No. Por lo menos 15. O 20, 30, por ahí. Pero entonces, con ese listado, ellos consiguieron el dinero. Siento y pico. Ellos armaron el muñeco. Sí. Podemos tomar, podemos tomar. Pedro Encarnación, Mojica, Bernardo, Natera. Pero ahora en este proyecto, como el proyecto, ellos mismos se fueron de juicio entre ellos. Entonces, Pedro Encarnación ganó el pleito. Y ahora lo que figura la asociación, a nombre de la madre de Medellín, de Pedro Encarnación. Te voy a hacer una pregunta a ustedes. Bueno. Voy a aprovechar la presencia de ustedes breve, breve, breve. Para que ustedes me digan, ¿se puede vivir de la apicultura? Claro que sí. ¿Y cómo uno puede identificar una miel original, orgánica, de una miel falsa? Tíralo, tíralo, vamos a ver. Hay muchos fatores. Vamos a ver. Es el inconveniente que nosotros hemos tenido siempre, porque la gente difama sin saber, como dicen nosotros a veces, usted tiene que ir al grano o investigar con, que hay científicos, antes de usted hablar difama a una gente. ¿Cuánto vale un galón de miel original, orgánica? 1.500 pesos. 1.500 pesos, igual que un panal. Igual que un... El panal entero, sí, puede decir. 1.500. 1.500. ¿Y cómo tú sabes que una miel es real? Hay varios factores. Dime, Drey. La miel natural, le gusta cristalizarse, la miel natural siempre hace eso. Porque estamos en un ambiente, ahora tú, como eres tú fresco, la miel se sale de su estado de gravedad, porque la colmena, eso es que se basa en ella, con su ala, ella siempre mantiene una temperatura. Mantienen una temperatura, interesante. Una temperatura enorme. Y si está caliente, se ponen todo a soplar. Si está frío, se pegan a los panales para que no se mueran. Ya. Es una cosa, José Valalu, que solamente es un apicultor para vivir eso. Entonces, ¿cómo tú sabes cuando tú vas a la feria ganadera a comprar miel orgánica? ¿Cómo tú sabes para que no te engañen? Como yo le digo a la gente. Vamos a ver. Antes, siempre, pruebe, ¿verdad? Eso es como el vino, un buen catador de vino. Pero yo no soy catador. ¿Cómo yo la puedo? Ok, aprenda a comer la miel. No vamos a decirle a la gente que siempre... Vamos a ver, ¿cómo es? Cebolla y cosas. Cuando tú echas cebolla y como usan la gente para dar gripe, ya tú pierdes el seno. Eso no sirve. ¿Cómo es que se identifica? No, no, Juan, pero siempre comela. La que tiene la surrapita de la fe. Sí, sí, sí. No, venimos ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!